Bajo el lema Los impactos del cambio climático en la seguridad y salud en el trabajo, se inauguró la jornada que lleva el mismo nombre. La empresa eléctrica de Granma fue el lugar escogido para su celebración. Allí se resaltó la importancia de mitigar y prevenir riesgos en ambientes laborales. En el acto, Vladimir Zapata Solano, especialista en seguridad y salud en el trabajo, significó que la empresa eléctrica cumple disímiles tareas, entre ellas la capacitación de las brigadas contra incendios y autofocales, así como las unidades empresariales de base y puestos de trabajo con riesgos. Tales acciones han permitido evitar durante el transcurso del año accidentes mortales. Por su parte, Liuber Mora García, miembro del Secretariado de la Central de Trabajadores en Granma, resaltó la necesidad de implementar la seguridad y salud en el trabajo como una herramienta de gestión para garantizar la calidad de vida de los trabajadores. Por lo que es necesario, dijo, aplicar medidas en todos los sectores, pues genera beneficios en la prevención de enfermedades y accidentes laborales. La actividad estuvo presidida por miembros y directivos de la Central de Trabajadores de Cuba y Dirección de Trabajo. Ellos, al finalizar la actividad, reconocieron a los trabajadores más destacados del sector. Para mí representa mucho, porque se reconoce mi trabajo, enseñar a los linieros, educarlos, a forjarse como linieros, a que les guste su rama. Esta jornada se extenderá hasta el venidero 30 del mes en curso. La misma se realiza cada año con el propósito de mantener condiciones seguras e higiénicas en áreas laborales, al tiempo que se incrementen niveles de conciencia sobre la importancia del cumplimiento de las normas de seguridad establecidas. Lianet Pérez Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.